de primer nivel, lo mataron como un perro los senderistas y ¿quién hace memoria de él? Nadie. A Jesús Morales que era alcalde de Guaula, del Partido Comunista. Hay una línea en la web del Partido Comunista sobre este señor que fue un dirigente parcelero, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de actores políticos, locales, regionales, nacionales. Entonces mencionaba a Rodríguez en todos los departamentos. Sendero asesinó a buena parte de la clase política que emergía. Muchos contemporáneos nuestros que hacían política en las regiones fueron asesinados. Azparra en Tenguamanga, Víctor Raúl Llangali de la Prenguanta, que es elegido alcalde y dice, sé que me van a matar, pero yo voy a esperarnos. Y lo mataron. Entonces, ahí hay una parte de la historia que yo creo que sí hay que incorporar en estos relatos que quizás sea sepultado. Es fundamental recordar el tema de las víctimas y exigir la justicia. Yo soy parte del movimiento de derechos humanos y siempre vamos a exigir la justicia. Pero yo creo que hay una parte de la historia que no podemos sepulcarla. Si es que no sacamos del cuadro de las interpretaciones académicas, políticas, la asociación causal entre pobreza y violencia, seguimos con un problema serio. Y yo creo que, lamentablemente, seguimos así. Una de las instituciones que nuestro país se basa en la memoria, funciona en la memoria, desayuna, muerta y cena en la memoria, es la Fuerza Armada. Nuestra Fuerza Armada construye su identidad cultural en base a la memoria. Los símbolos, los héroes, las batallas, etc. Y yo lo que siento es que hay un pendiente grande en la Fuerza Armada para reinterpretar o entender cuál es su memoria respecto a lo que fue la violencia. Yo creo que hay un pendiente grande en el país. La memoria de la Fuerza Armada respecto a su papel en el conflicto. La subversión, lo quieras o no, lo queramos o no, sigue siendo un tema latente para el país. El fenómeno ideológico, el fenómeno de estas alimentaciones ideológicas, no sé si con la misma pasión que lo cuenta José Luis Sardón, pero es un tema que continúa. Con otras caras, con otras versiones, con otros textos, multimedia, web. Ok, y ponte esos muchachos que ya no están en el año 75 en la Mariscal Cáceres y no están hoy día, en el año 2010, con la gran habilidad tecnológica que ninguno, sin modos todos sentados en esta mesa, podríamos tener más que ellos. Uno de ellos tiene más que nosotros, en términos generacionales. ¿A qué voy? ¿A qué voy con esto? Y para terminar y no me quites la palabra. Que el fenómeno de subversión puede continuar con nuevas modalidades, nuevas metodologías. Pero nuestra manera de aprender la lección en cuanto al lado, de defendernos, de reprimir, y quizás no es solamente con el parámetro moral que me hablaba Martín Tanaka, es un fenómeno en el cual también estamos bajos, estamos en, estamos en, no vamos bien. No sé si hay a memoria común o no, comparto firmemente el hecho que la violencia era discriminatoria, como dice Churliza, era discriminatoria y hay un gran grupo social que le afectó más. Pero hoy que tenemos que hablar de nuevas formas de subversión que van a ocurrir en el país, y nuevas formas de represión a esa subversión, creo que todavía estamos con el patrón abajo. Las heridas pueden restregarse y que no son, pues, algo que nos va a acompañar ni marcar por siempre. Yo no sé, pues, quiénes se acuerdan de acá, o quiénes seguimos hablando sobre el cuartelo de Ornoban, no sé, o sobre mi tío Aristides Guillén Valdivia que se levantó en Ayacucho. ¿A quién le importa, no? O sea, esas gestas heroicas o revolucionarias que fueron contra el Estado ya se olvidaron y han sido curadas. Y esto, lo que nos ha pasado hace 20 años va a ser curado. Lo que está mal es que nosotros tratemos de cicatrizarlas a la fuerza, ¿no? La naturaleza es sabia y las cura con el tiempo. A mí no me gusta la palabra tolerancia. Por ejemplo, en esta mesa estamos todos muy variados y, por ejemplo, José Luis Ardón ha dado su opinión con la cual yo estoy profundamente en contra. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Lo tolero? Porque estamos acá todos sentaditos en el contra y tomando desayuno. ¿O lo comprendo? ¿O trato de comprenderlo? O sea, obviamente nosotros... O me parece que no voy, claro. Eso sería evitar cualquier tipo de memoria, narrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece, lo que yo creo, yo creo mucho en ir más allá de la tolerancia. En tratar de entender estas, digamos, propuestas diferentes, diferenciadas, ¿no? En tratar de comprender que las narrativas nacionales que se han construido, se construyen a partir de como se sostienen mínimos. Por supuesto, los mínimos que se han planteado aquí me parecen sumamente interesantes, ¿no? Lo he mencionado acá, lo he mencionado a Fernando Fernández varias veces, que es el tema de la desigualdad. O sea, el gran problema, como dice Javier Chuliza, de la violencia durante esos años fue que fue una violencia discriminada, que fue una violencia que se cebó sobre personas que eran consideradas o no consideradas como ciudadanos. Hemos puesto mucho énfasis, por supuesto, en esta parte negativa, represiva, en los errores, y ha quedado un poco relegado estos ejemplos de empresarios, que eran buenos empresarios, que eran empresarios emprendedores y que fueron injustamente asesinados, autoridades locales que, viviendo todo tipo de riesgos, se enfrentaron a los senderistas, militares que no estuvieron de acuerdo con órdenes que implicaban violación a derechos humanos y que intentaron desarrollar estrategias diferentes. En fin, hay cientos y miles de historias de ese tipo que también tienen que ser recogidas, como dice Javier, yo creo que ese es un activo muy, muy importante para dar pasos hacia esa reconciliación, ¿no? Propios partidos tienen héroes que no los reivindican, ¿no? Entonces, por ahí me parece muy importante. A mí me parece que lo que debemos aprender de lo que ocurrió es fundamentalmente un tema justamente ideológico. Lo que hay que hacer es revisar nuestra ideología, es un tema de revisión de las ciencias sociales y de comprensión de la historia, porque la historia se comprende a partir de teorías. Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar las teorías y la metodología con que se construyen las teorías. El problema, insisto yo, fue un enfoque hecho a partir de categorías, como por ejemplo las clases, ¿no? La historia no se debe analizar desde esa perspectiva, se debe analizar desde los individuos, desde Rocío, desde Martín, desde Juan Carlos, desde José Luis. Así hay que analizar eso, desde los individuos. Eso se llama el individualismo metodológico, lo cual no tiene nada que hacer con fomentar egoísmo ni nada. Quien habla de eso es que no ha leído lo suficiente. Lo que hay que hacer es revisar nuestra metodología a partir de la cual se construye nuestra teoría y desde la cual comprendemos la historia, ¿no? La gran responsabilidad, yo no digo que estuve en fulano o en mengano, ¿no? Ni siquiera en José Carlos Mariatti, no, 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 ni Gustavo Gutiérrez, no. La gran responsabilidad estuvo en el marxismo, en una ideología equivocada, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es terminar de descontaminarnos de marxismo, ¿no? Y yo me atrevo a decir con todo cariño que Martín está al 90%, pero no al 100%. Hay un 10%, en su análisis hay un 10%, todavía suelta ahí que dice la base, dice la base, es la pobreza. Pues si él había estado fregado, ¿no? Entonces lo que yo propongo es que se haga esa revisión ideológica. Yo creo que cuando hablamos de lo que hay que recordar y lo que hay que olvidar, de repente la línea, no sé, me atrevo a decir, es que hay que tratar de olvidar el odio, pero no creo que haya que olvidar los hechos. Porque los hechos son parte de lo que somos. Y esto tiene que ver con quién administra esos recuerdos. Yo creo que no hay que darle a alguien, por más especialista que sea, el derecho de decidir qué olvidamos y qué recordamos. La pregunta ahí es cómo se escribe la historia y quién la escribe. Normalmente la historia la han escrito especialistas. Y una comisión de la verdad lo que es, es algo raro, difícil de entender, porque es un esfuerzo para que la historia no la escriban solo los especialistas, sino los testigos. En la CBR están recogidas las versiones de 17.000 personas, como he dicho, la absoluta mayoría de las cuales víctimas directas de la violencia, parientes de víctimas. Hay cientos también de perpetradores en esas historias. Hay cientos de presos de senderos del MRTA que participan y hablan delante de la comisión. Y hay cientos de oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas que también vienen y también hablan, en condición de perpetradores, para ayudar a que la comisión clarifique los hechos. Entonces es una versión bastante completa. No hay otra manera de avanzar en las sociedades modernas. Si alguien en una pizarra puede demostrar que eso no es así, que lo haga y yo, por Dios, asumo y me rindo ante la fuerza ideológica de su razonamiento. Un último tema. La guerra que desarrollamos contra Sendero es la guerra más nacional que tuvo este país. Es la guerra del billorrio más alejado de la puna, más alejada hasta el pituco más encumbrado de las clases altas. Es la guerra que bombardeó Palacio de Gobierno, bombardeó Tarata. Esta guerra que nos debió servir para desarrollar una euforia nacional, porque primera vez enfrentábamos como nación una guerra, nos ha llenado de dolor, de pesimismo. Los campesinos han sido convertidos en víctimas cuando son los héroes. Si uno realmente analiza la guerra contra Sendero, uno podría llegar a la conclusión sin la capacidad heroica de las rondas campesinas. No estaríamos conversando acá. Probablemente el Perú estaría fragmentado en varios pedazos. Yo me temo que en la medida que no nos reencontremos en un diálogo común de evitar este tipo de experiencias, de guerras internas, de conflictos, de enfrentamientos subversivos, pues lamentablemente no vamos a poder arrebar ni a una verdad polifónica ni siquiera a una. Una frase de resumen muy sumaria para terminar. En este momento no es posible una memoria común y quizás para que lleguemos a esa memoria polifónica de la que hablaba Rocío, tenemos pues que terminar de recoger esos testimonios, esas historias, de las que varios hemos hablado y que el informe, a pesar de los 17.000 testimonios, no llegó a recoger. La memoria común supone debate, conflicto, pero también supone tolerancia y respeto. Y estamos muy lejos de eso en el Perú. Creo que es innecesaria la memoria común. Lo que hay que, en todo caso, es buscar que, retomando el tema de desigualdad o el índice económico, es buscar que los grupos encuentren lecciones en los hechos. El tiempo la va a construir. Nosotros no, ni en este momento es el adecuado para discutir sobre qué fue exactamente lo que pasó. Para una memoria común polifónica debemos olvidar y recordar. Olvidar el odio, la venganza y el rencor. Y recordar los hechos ignominiosos para que no se repitan. Creo que sí es posible avanzar en construir una memoria común en el sentido de tener estos comunes denominadores básicos que construyan una comunidad democrática. El problema que yo veo en el momento actual es que sectores poco democráticos, muy extremistas, tanto de izquierda y de derecha, tienen una importancia muy grande en el debate público nacional y están impidiendo que estos comunes denominadores se impongan. No debe forzarse la memoria común, no le corresponde al Estado generar una memoria común. Si la memoria común se genera, va a ser por obra de la sociedad, no del Estado. La memoria es un ejercicio de libertad. Qué se recuerda y qué se olvida es algo que no puede imponerse desde fuera de la persona. Y por lo tanto, creo que cuando un sector importante de nuestra sociedad reclama recordar los hechos y buscar justicia, es un reclamo atendible y justo. El tema aquí fundamental, y nosotros la mayoría somos comunicadores, es no ser intolerantes con el resto, tampoco anular las ideas de los otros, brindar la nuestra esperando que también acepten la nuestra, porque a veces no se aceptan un punto de vista y creen que tenemos que tener un punto de vista universal. Pero hay que hacer el esfuerzo. Para discutir el tema de la memoria común, lo más importante, lo fundamental, es aceptar las múltiples interpretaciones, los diversos relatos, todo tipo de aproximaciones. Y en segundo lugar, desterrar cualquier idea de una versión oficial única. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por su participación. La verdad que este ejercicio de esta polifonía, digamos que no ha sido catafónica, en este caso, pero que sin ningún temor a la catafonía, el hecho de poder comprendernos, escucharnos y darle, por lo tanto, interlocución al otro, me parece fundamental. Y yo creo que es fundamental, no solo el ejercicio de construir esta memoria polifónica, es un ejercicio fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón, si te vuelvo la regla, te vuelvo la pregada. Si te vuelvo la regla, o nos vamos a lo ilegal, este negocio para unos locos a personal, y yo sé que hoy día estás aquí, mi pana, y no sé.